Comencemos Ahí nos vamos mi gente Hola que tal mi gente Bienvenidos a todos A un jueves clásico Un jueves clásico mas En un segundo Y Le pongo su música Estaba quitada por ahí Ahí tu me dices ¿Cómo te va hermano? Tanto tiempo ¿no? Hace como varios días Gracias hermanito Moisés Ángel Por ese pedazo de compartidas Mi gente tenemos aquí en lo que es Un jueves clásico mas Tenemos este Dodge Digo ahora mismo La configuración Un Dodge CNT 900 Y le tiramos nuestro Screenshot de una sin Sin dudarlo dos veces Desafortunadamente Tenemos que simular una carga Porque no podemos No podemos Ningún tipo de carga Arrastrarla Solo simularemos que tenemos una carga aquí Así de sencillo Que ahí lo tenemos mi gente Nos vamos Rumbo hacia Nuevo Orleans Desde Miami Y el jueves clásico para todos 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 Asi a la derecha Como se ve desde afuera ¿no? Se ve bastante pesado peligro, carga carga larga y alta va nada mal entonces para la simulación de llevar carga, por lo menos pensaron en ponerle algo encima en vez de de poner una flat ahí, como si nada sin nada encima por lo menos pensaron en ese asunto de ponerle algo encima así que ahí vamos gente, estamos en en Miami el día de hoy estamos utilizando el mapa costa a costa y ahí vamos, disfrutemos de la de las vistas ese camión tan relajante y antiguo lo voy a llevar un poquito un poquito suavecito, no sabemos qué tal qué tal se va a comportar esa carga aquí arriba pueden ver si giramos demasiado se mueve bastante el camión no sé qué tal se lo lleva lo menos que queremos voltearnos ya tenemos buen récord de voltearnos pero tenemos carga muy muy grande otro camión que frena bastante fuerte tiene el freno muy fuerte lo que si no me gusta mucho el freno de motor no es muy muy resaltado pero es normal porque es un vehículo es un vehículo antiguo creo que es bastante normal que tenga ese tipo de freno de motor a la su ya saben ya saben cómo es el asunto estamos preparados para girar a la izquierda pues desde que si se oye bastante bien el freno de aire se escucha bastante bien los frenos de aire oh ahí tenemos la foto del camión miren tenemos la foto de un camión ahí los camioneros cómo te va hermanito Aldo como te va hermanazo gracias y bienvenido buenos días estamos en el jueves clásico el día de hoy tenemos un un camioncito bastante clásico hoy hoy como cada jueves traemos un camión clásico cada día que digo cada jueves un camión clásico hacemos el mejor esfuerzo para traerle los camiones más clásicos que encontremos está preparando el café con uva o sin uva gracias Aldo tónico hermano por ese pedazote de follow así bienvenido un bocinazo para ti estamos saliendo de florida de perdón de perdón y vamos rumbo a Chernobyl tenemos un camión bastante clásico gracias Aldo hermano por ese pedazote de light tenemos un camioncito bien bastante clásico el día de hoy estamos llevando caja de madera ahí arriba también eso parece caja de madera o parece algo pero tiene que es bastante alta carga peligrosa y alta y un conductor temerario también muy buena combinación conductor temerario con carga peligrosa y alta cuando te pregunte que si el café lo está preparando con uva o sin uva es porque aquí entró una persona una vez dice que si he probado el café con uva desde ahí nos hemos quedado con eso cuando se habla de café preguntamos que si con uva o sin uva sin uva ahí está hermanito Darlene Díaz hermano como te va bienvenido buenos días me quiero dar Darlene Díaz como te va bueno pues mándame una taza no seas así estamos en la carretera 73 rumbo hacia Nuevo Orlean 24 horas de camino 24 horas de camino 24 horas de camino las 73 no perdón las 75 me equivoqué acabo de ver letrero ahí no me gusta no me gusta coger por la 95 podría haber cogido por la 95 pero no me gusta porque la 95 estaba por la orilla de la costa de Florida pero en un mapa costa a costa que tenía la 95 me sacaba un poquito del juego le tengo un poquitito de miedo aunque este es un mapa totalmente nuevo no es el mismo que utilizaba en ese entonces pero le tengo un poquito de miedo por si acaso por eso cogí la 75 gracias a mi hermanito Juan C. Martínez por ese pedazote de compartida gracias Juan C. Martínez por ese pedazote de like gracias a mi hermanito Darlene Díaz por ese pedazote de compartida gracias también mi hermanito Darlene Díaz por ese pedazote de like tenemos un Dodge el día de hoy totalmente clásico en nuestro jueves clásico estamos cargando cajones de madera y vamos desde Miami hacia Nuevo Orleans Tampa vamos rumbo hacia Tampa aquí ahí lo tenemos gracias hermanito Darlene Díaz por toda esa compartida hermano holos como le gusta a Darlene Díaz la la lucecita arriba a Darlene Díaz le encanta la lucecita a mi se me olvida a mi se me olvida que la tengo la traigo se me olvida siempre que la traigo nada más con juda terminó Moisés Ángel como así nada más con juda terminó ese camión yo te lo yo te paso el link si quieres hermano enviamos un mensaje enviamos un mensaje cuando termine el directo y te lo envío de una es más yo creo que te lo puedo enviar mientras voy manejando si alguien lo quiere nada más me manda un mensaje privado y yo se lo envío bueno me lo envía después que termine el directo para no yo que ya tengo fama de yo que tengo fama de que choco fácil dice continúa a la izquierda y continúe recto o continúe recto o continúe a la izquierda vamos recto eso sí seguro que sí vamos recto por el poquito y nos vamos a Tampa ah terminó de tomar en tiempo pasado el café con uva o sin uva pero eso sí que tiene más luces amarillas que otra cosa es un arbolito me imagino cómo se verá esto de noche cómo se verá este asunto de noche me imagino que es un espectáculo fenomenal pero hubiera muchas cosas que se me se me quitaron cuando al principio comenzamos con este camión comenzamos con este camión al principio sin las cajas sin las cajas atrás y no pudimos recoger la carga y se me desactivaron muchísimas cosas que le tenía puesto al camión ya ve ahí vamos comenzamos con el primero les desactivaron muchísimas cosas que le tenía el camión al principio pero lo hice de rápido así para no durar mucho el camión está mejor que la ambulancia sí sí seguro que sí madre mía la caja con ese cajón la forma de la cámara me confunde con ese cajón tan grande ahí arriba carros cuando quieran yo puedo traer el carro cuando quiera los carros son bastante fácil de conseguir de descargar muy fácil son si quieren pues la semana la semana que viene le traemos un carro normal hay unos cuantos por ahí que vi anteriormente en la página donde descargué este si quieren le podemos traer el carro para darle un poquito de variedad a los directos no solamente camiones también podemos traer carros clásicos cuando no encuentre camiones clásicos podemos traerle carros que sean clásicos y podemos utilizar los cambios de aquí aunque se utilizan yo lo puedo utilizar como puede ir ahí bajé la velocidad como ven pero lo podemos utilizar con los vehículos y será un poquito bastante agradable pues si le podemos traer el carro cuando quiera la semana que viene si quiere el miércoles jueves como saben mis directos son miércoles jueves y viernes le podemos traer un vehículo fácilmente la próxima semana aquí lo instalaremos el día antes y lo probaremos asegurando que está todo bien mañana recuerden que tenemos Microsoft Flight Simulator vamos a estar viajando de algún punto hacia otro punto vamos a tratar de conocer el mundo en Microsoft Flight Simulator vamos a tratar de conocer el mundo en Microsoft vamos a tratar de conocer el mundo en Microsoft Flight Simulator el furgón si descargué un furgón ahí de he descargado un furgón de esos de contenedores está bastante bien el furgón de contenedores nada mal nada mal en verdad incluso uno de ellos era que iba a traer para hoy tenía dos yo tenía hoy tengo una hora de directo solamente porque tengo que irme a trabajar pero tenía tenía seteado dos viajes que iban dos viajes de media hora cada uno y estaba perfecto para déjame que me he equivocado aquí en en la marca y ya saben vamos ahí vamos teníamos dos viajes de que hubieran complementado dos viajes de media hora que estaban perfectos para media hora cada viaje la primera configuración de este camión que traímos tenía un pequeñito bugueo que no podía coger el trailer y ahí ya saben pero siempre hay un plan B ¿no? y aquí lo tenemos así que nada mal nada mal sí conseguí uno ahí Darlin Díaz unos contenedores me falta me falta activarlo todavía no lo he activado ya que iba a traer este y no sé a veces me gusta chequear no vaya a ser que me haga un conflicto uno con el otro o sea me gusta activarlo siempre antes de de probarlo ya saben por si acaso pero de ahí chequearemos qué tal posiblemente traigamos el contenedor el próximo jueves ya que el miércoles voy a tratar de ver si le traigo un vehículo el miércoles voy a ver cuál vehículo del cargo seguro que sí seguro continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha el freno de motor no es como que me agrada mucho hay que darle suave no queremos que se nos vire la carga ni se nos vire el camión pues no está nada mal se maneja bastante bien este camión este camión me gusta bastante últimamente todos los los camiones que he descargado de los clásicos he estado muy muy satisfecho con ello el único que sí que el freno es un poquito muy intenso pero ayer el camión de ayer lo sentí también voy a tener que chequear un poquito las sensibilidades a ver si fue que se me ha movido algo de eso de la sensibilidad pero el freno lo siento muy 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 sensible un toquecito y técnicamente se siembra como decimos nosotros voy a tener que ver si es la sensibilidad porque en el camión de ayer lo noté también ese asunto noté ese asunto también en el camión de ayer me gusta a darle un día le gusta verme chocar más con este camión que ahí tenemos peligro este ángulo no será muy muy difícil pero si como le estaba diciendo está muy muy bueno muy bueno este camión tiene una más se maneja súper bien una sensación bastante real el macr 600 cuando no lo que lo que le estaba diciendo cuando comencé la serie de jueves clásicos es que cada jueves voy a traer uno entonces el día que el día que no encuentre un camión nuevo clásico para traer entonces voy a volver a hacer el ciclo para traer los camiones que traje anteriormente y también el macr lo puedo traer en cualquier momento también no solamente en el jueves clásico en cualquier día en regular puedo utilizar el camión el camión es bastante bueno ese macr es muy bueno muy bueno para que haiga pesada pues no no voy a chocar no te voy a dar el gusto seguro que si Aldo bastante responsabilidad de que no se me vuele la caja ni se me ni se me ni chocar estamos por Tennessee es que Tennessee madre mía que que burrada acabo de decir Tennessee estamos por el fuerte que divide Florida con con Atlanta si no me equivoco de donde a mi me salió Tennessee vamos a cruzar por Tennessee quizá por eso lo dudo quizá por eso pero pensacola si vuelas si vuelas volamos todos mañana volamos mañana vamos a traer el directo de Microsoft Fly Simulator a la misma hora y mañana haremos una ruta de posiblemente una hora una ruta de una hora posiblemente tengo algo en mente para mañana que no quiero dárselo en primicia tengo un destino en mente que siempre he querido volar a ese destino y nunca había tenido la el chance de volar hacia ese destino no lo esperen mucho mañana el día llega el día llega bastante rápido algo que sí he notado o no sé si es la forma en la que estamos viviendo pero ahora después de la cuarentena como que siento como que los días se van muy rápido no sé si alguien más lo ha notado se siente como que los días se van yendo muy rápido en la cuarentena pues no no hemos chocado en la cámara exterior lo cual es raro bastante raro que no hemos chocado ya ni qué ni mergas madre mía traduce más lo que dijiste ahí dale india ni mergas qué es eso ni mergas pero si no tengo el gusto de chocar no subes oh de velocidad nos vamos del ángulo del frente para hacerlo un poquito más desafiante bastante 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 difícil así en este ángulo como que reencaminamiento madre mía pisé la línea amarilla y ya me quiere reencaminar que difícil de frente ahí tú esteban alejandro cómo te va hermano se cobró vida de que reencaminamiento a dónde dónde me voy a reencaminar tenemos una ruta en construcción por aquí muy muy vamos ¿Se imaginan cómo se vería este camión de noche? Con todas las luces que tiene en el frente. Nada mal, pues nada mal. Yo tengo otro de este, otro de este clásico. Otro Dodge, como este. Eso que estaba un poquito indeciso de cuál de los dos traía. Posiblemente el próximo, el próximo, el próximo jueves clásico traiga el otro. Estaba un poquito indeciso con cuál de los dos terminaba. Digo, comenzaba, pero este me gustó, me gustó más. Tiene mucho más forma de configuración este. Además, este es específicamente para la versión 1.38. El otro es para la versión 1.37, aunque me funcionó aquí sin problema. No sabemos lo que nos podemos encontrar cuando vayamos el camino. Yo tengo un camión que es de la 1.30 y, de la 1.38, 37. Y me funciona aquí ahora en la 1.38, pero en ciertos puntos del trayecto como que se lo vea algo. ¿El qué se lo olvidó? Esto, Jorge Pech. ¿Cómo está hermano? Buenos días. Por poquito me caigo al agua por el trato de leer el mensaje. No sé si con los pedos se puede sincronizar tu televisión. No he tenido el privilegio de sincronizar mi televisión con pedos. No, tranquilo, hermano, tranquilo, hermano. Yo con un like me conformo, hermanazo. Yo con un like me conformo. Aquí estamos, mi gente, en el borde de la línea donde divide Florida con Atlanta. La ruta 10. Así que deja tu like, si no le has dado like, si no, le has dado follow, dale follow. Ahí está. Gracias, Cristian Miguel. Ese pedazote de like. Seguro que sí, hermano. Seguro que sí. Te lo agradezco un millón. Yo aprecio más los likes y las compartidas que las estrellas. Por si acaso no sabían. Gracias a Dios, hermano, por ser compartidas. Sí, claro, las estrellas son importantes porque te ayudan a seguir generando para hacer diferentes tipos de upgrade que quisieras. Ya saben que son un aporte. Esto de streaming, para nadie es un misterio, que es algo costoso. Y, obviamente, muchas personas incrementan sus, traen mejores equipos debido a las estrellas. Pero lo que a mí se refiere, denme un segundito que se me va a apagar. Ahora sí, se me iba a apagar la computadora de la música. Ahora sí. Pero sí, como le estaba diciendo, todo el que me haga una donación será bien bienvenida. Pero, como le dije, aprecio mucho más un like y una compartida. Gracias, hermanito Rubén Cusco. Gracias por ese pedazote de like. Gracias, Jorge, por ese pedazazo de compartida. ¿Cómo te va, Rubén? Sí, y más porque no vivo de esto, no vivo de ser streamer. Los que viven de ser streamers, sí, obviamente, aprecian más las estrellas. Pero yo, como no vivo de ser streamer, yo aprecio más los likes y las compartidas. Yo hago esto porque me gusta. No por más nada. ¡Epa! Madrecita. Ok, vamos, mi gente. Recordándoles, mi gente, que mañana tenemos los viernes. Hoy tenemos el jueves clásico. Como todos los jueves, traemos un camión clásico en American Truck. Y los viernes, tenemos los viernes de tour. Cada viernes, como cada viernes, comenzó una nueva serie de directos. Vamos, volamos a un país diferente. Mañana venimos con Microsoft Flight Simulator. Y venimos con un vuelo mañana. Lo voy a programar hoy. Y ya mañana se lo traemos en directo. Y los lunes, tenemos directos casuales de Microsoft Flight Simulator. Y tendríamos volando ciudades. Comenzamos este jueves pasado. El jueves pasado, el lunes pasado, perdón, comenzamos volando Mazatlán. Volamos por Nueva York. Volamos por varias ciudades. El próximo lunes tenemos unas cuantas ciudades que me pidieron que vuelen. Ahí estaremos. Exacto, exacto. Yo hago, yo sé que hay muchas personas que son así, que lo hacen de la misma manera. Gracias, Joyce, por ese pedazo de fallo. Gracias, Rubén, por ese pedazo de fallo, hermano. Yo lo hago porque me gusta, no por pensando en ningún tipo de estrella ni nada por el estilo. Claro, que lo done, bienvenido a eso, obviamente. Eso me ayudará un poquito más adelante a poder adquirir cualquier equipo que nosotros necesitemos. Pero, como le dije, no es, no la requiero. Ni se la pido a nadie, las estrellas. Gracias, José Luis Valencia. Gracias por ese pedazote de light. Mi gente, estamos llegando a Nueva Orleans. El viaje era rumbo hacia Nueva Orleans. Y tenemos 49, bueno, 50 minutos de directo el día de hoy. Tenemos pautado una hora solamente para el directo el día de hoy. Ya que tenemos que ir a trabajar el día de hoy. Solo una hora para hoy. Y mañana tenemos alrededor de hora y media para nuestro vuelo de mañana. No te lo pierdas mañana, a la misma hora, por el mismo canal. En Microsoft Flight Simulator es más fácil. Fijar los comentarios, ya que... Puedo seguir volando mientras paso mi mouse al próximo, al próximo, a la próxima pantalla. Pero aquí en American Truck no puedo sacar el mouse a la próxima pantalla. Como ven, si muevo el mouse, se mueve mi... Mi cara. Hermano, déjeme salir a la derecha aquí, por favor. Rumbos a Nueva Orleans, mi gente. Gracias por dejarme pasar hacia la derecha. Yo comencé a hacer directos hace dos años en YouTube. Yo hacía directos de lo que era PUBG Mobile y hacía directos de... También de Infinity Fly, que es un simulador de vuelo... Perdón. Que era un simulador de vuelo para móvil. Se hacía directos de esos dos juegos, PUBG Mobile y Infinity Fly. El único problema es que ese primer canal que tenía de YouTube, que en ese tiempo se llamaba... O me acuerdo... Porque comencé haciendo directos de... Comencé haciendo directos de Infinity Fly. En ese tiempo mi canal de YouTube se llamaba Sky Boss. Porque me dedicaba más a lo que era Infinity Fly. Era simulador aéreo de móvil. Infinity Fly y Aero Fly, ambos. Era lo que yo utilizaba mucho. Y ese canal me lo bloquearon por... Subía muchos excesos de contenido con copyright. Como saben, en un directo, como ahora, tengo la música puesta. Pero YouTube, tú sabes que YouTube es un poquito más exigente con ese asunto. Entonces lo que pasó fue que yo moneticé un... Yo moneticé un video que tenía música. Y me bloquearon. El asunto. Ese fue el problema. Me bloquearon de ese canal. Entonces tuve que abrir uno nuevo. Y ahora estamos subiendo uno desde cero. Se me ha hecho mucho, 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 muy difícil subir ese canal de YouTube. Pero el que quiera seguirme en YouTube, lo que me puede seguir también. Subo diferentes contenidos en YouTube. De lo que no transmito y lo que transmito también. Ahí estamos. De la misma manera que estoy escrito aquí mismo en Facebook. Mambito G. Me pueden seguir ahí en YouTube para más videos, mi gente. Así que, mi gente, llegamos hacia Nueva Orleans. Vamos a buscar un parqueo por aquí en cualquier momento. Tenemos alrededor de ocho minutos más todavía. Para concluir el directo, pero... No dije, desafortunadamente tenemos solamente una hora el día de hoy para hacer directos. Por cuestión de trabajo, cuestiones de trabajo, mi gente. Y ha sido con éxito uno... Un jueves clásico más. Con bastante éxito un jueves clásico más, mi gente. Seguro que sí, hermano. Escríbemela por aquí, que yo voy y me paso por ahí. Siempre es bueno apoyarse entre uno. Incluso aquí, aquí en Facebook. Técnicamente me he quedado en Facebook. Porque en Facebook he encontrado mucho... Mucho apoyo de streamer. Ahí hay un taller que podemos comprar. Podemos aprovechar y comprar ese taller ya que estamos aquí. No tengo taller en Nueva Orleans. Ya que estamos aquí, podemos aprovechar y comprar este taller. Y tenemos un taller aquí para... Comprar en Nueva Orleans. Entramos y sí quiere comprar el garaje. Ahí lo tenemos, mi gente. Nuevo garaje. Y tenemos este... Vamos y aprovechamos y... Ya que tenemos un poquito de tiempo. Entramos al... Al concesionario. Si hay alguno por aquí, déjame ver. Y le muestro las diferentes configuraciones que tiene este... Este camión. Si alguien quiere este camión, también se lo puedo pasar sin problema. No veo ningún concesionario aquí. No veo ningún concesionario aquí. Aquí hay uno. Un taller. No hay un concesionario, pero hay un taller. Y aquí en Nueva Orleans hay un taller. No, no hay talleres aquí. Vamos al concesionario que está allá. Y le muestro... Aquí fue que se me quedó el punto. Por eso que anda ahí todo medio raro. Vamos a ir a ese concesionario. Sí, sí, en Facebook, en verdad. Así que en Facebook yo... Se me ha hecho bastante difícil a mí. A mí para subir mi canal de YouTube otra vez. Y en Facebook he encontrado muchísimas... Muchísimas chances. Gracias, José Alfredo Carrillo Fuentes. Gracias por ese pedazote de... De... Like. Bueno. Me fui en rojo. Es que la caja es muy alta y no vi el semáforo. Yo pensaba que yo tenía el semáforo para mí. Así que nos vamos a ir al taller y les voy a mostrar todas las configuraciones que tengo en este... En este camión. Y si alguien quiere este camión me puede mandar un mensaje privado y yo se lo envío sin problema. Está muy bueno. El camión está bastante bueno. Tiene bastante poder. Una. Se maneja bastante bien. El único problema es que en la configuración de trailer está algo buggeado. No puede poner el trailer. Lo que sí no he probado es tratar de sacar un trailer desde el taller. Pero lo único que no puede es hacer una carga con el trailer. No lo quiere coger. No sé por qué. Está buggeado. Esperemos que lo actualicen un poquito más adelante. Ahí está el contenedor. Darlin Día. Míralo ahí el contenedor. Está bastante lejos el camión. Digo, el taller. Lo que sí es que más iluminación no podemos tener en esta noche. Mira cómo se ve ese camión. Se ve súper increíble. No me molestaría manejar de noche nada más para verle todas estas iluminaciones. Lo único malo es que con ese cajón se ve muy alto con ese cajón ahí. Y como pueden ver, miren la cantidad de potencia que tiene este camión. Tiene un motor de 900 caballos de fuerza. Y no es tan pesado. Por poquito me como a esta volqueta. Esa es la volqueta que yo ando buscando en verdad. Pero no la tengo, no la puedo conseguir para esta versión de 1.38. Aquí tenemos este, el taller aquí, ¿no? Y adelante. Aquí es donde se acaba. Aquí le muestro la configuración para terminar de completar la hora del directo. Miren los ajustes del camión. Todas las cosas que le puede poner. Aquí, por ejemplo. Tenemos esta opción con la rejilla. Y no sé qué demonios es lo que tenemos ahí adentro. Arena o el tílcol de vaca o lo que sea. No sé qué. Tenemos la opción de los barriles químicos. Esta está bastante buena. Esta era la que iba a traer, pero... Tenemos la opción de esta. Esta opción también tenemos de este contenedor aquí arriba encima. Nada mal. Gracias. Se me fue el... Se me fue el... El... El like. Sabito Ricardo González. Gracias por ese pedazote de like. Tiene este también. Un vacío. Tiene este que está aquí. Y este de Flatbed. Y también... Pero esta es la que yo tengo. Y también tiene la configuración esta, la pequeña. Que es para el trailer. Pero no pude conseguir... Setear el trailer. Para que se... Esta era la configuración con la que la iba a traer. Como pueden ver, está súper buena. Pero no conseguí que cogiera el trailer. No sé en verdad si está buggeado o algo. No sé. De verdad que no sé. Pero no se le puede... Eh... Jusquear el trailer. Esto está muy alto. Y no se... No se jusquea. Voy a tratar de ver si le puedo meter un trailer desde el taller. Jorge, mañana el directo a no sé qué hora serán donde tú estás. Pero aquí donde yo estoy son las 7 y 47 de la mañana. Eh... Y comenzaré el directo entre 6 de la mañana y 6 y media. Eh... Mañana lo... Mañana tendré... No sé. Trataré de ver si puedo comenzar a las 6 rayando. Porque voy a hacer el Microsoft Flight Simulator. Y ya saben que los vuelos... Los vuelos son un poquito... Eh... El viernes pasado... El viernes pasado nos quedamos algo cortos de tiempo. Eh... Porque subestimamos un poquito el tiempo de vuelo. Voy a tratar de ver si puedo... Eh... Venir desde temprano. Aunque el vuelo de mañana que tengo pensado no es muy largo. Eh... Pero ya... Ya ahí vamos. Eh... Eso que mi gente aquí lo tenemos. Eh... Nuestro camión. Eso bastante bueno. Como pueden ver aquí. Increíble. Súper increíble. Vamos y lo parqueamos por aquí atrás. Y de antemano... Muchas gracias a todos los que tuvieron en el directo con nosotros. Gracias a todos los nuevos... Suscriptores. Recuerden que si... Me pueden seguir en... En YouTube. Para las repeticiones de cada... De cada... Eh... Directo. Que hago en el día. En el día. Y también otros tipos de juegos que no hago directos. Eh... GTA lo tengo parado un poquito por ahora. Ya que... El servidor de roleplay donde estaba jugando. Eh... Está en mantenimiento ahora mismo. Y ya saben. O sea que aquí lo dejamos mi gente. Muchísimas gracias a todos por... Eh... Su asistencia aquí. Será hasta mañana. Lo ponga de día. A las 8 de la mañana. Ahí está. Para el que no lo ha visto bien... Eh... En... De día. Que el que entró a último momento. Ahí está mi gente. Así se ve el camión de día. Está como durmiendo. Tiene como esa boca como muy... Muy ceniza. No hace brillalabio o algo. Ahí está mi gente. El que no lo ha visto de día. Aquí lo tenemos. Muy, muy, muy bueno el camión. El que lo quiera me lo puede... Eh... Eh... En YouTube. En YouTube yo sí voy a poner el link del camión. Abajo. El link en la descripción. Eh... Pero el que lo quiera... Eh... Por aquí. No quiere... Y no quiera ir a... Lo puede... Me puede mandar un mensaje. Yo le mando el link. Así que mi gente. Muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima. Nos vemos.